¡Gracias! ¡Producciones Dubno! ¡Sigamos entrando a la nueva reina del Chivencha! ¡Renny Dubno! Grato Cholito ¿Qué es lo que me has hecho? Amor de mi vida ¿Qué es lo que me has hecho? ¿Qué quieres decir? Por suerte, para mi alma, para no dejarte amor de mi vida, amor de mi vida ¡Ay amor, amor, amor! ¿Dónde están los corazones enamorados? Así como el mío, así como el de Renny ¡Achachay! ¿Dónde está Juancito Paiva? ¡Aquí a la cervecita! ¡Toma Cuchela! Ima Achachay! ¡Hoplata, basta, basta! ¡Ahí hay que irnos! ¡Habilitan! ¡H laptops! ¡Je clients! Anaya. ¡Necesitas Hafen! Rami, Rami, dale ¿Dónde está el escujero en los aleirés? Salta aquí, salta, salta Salta aquí, salta, salta Salta aquí, salta, salta Ahora seguimos Señora, dinero, dame una cerveza Señor, cariñero, dame una cerveza Este mi corazoncito está sufriendo Por ese cariño, que mal me ha pagado Mi corazoncito Señor, cariñero, dame una cerveza Señor, cariñero, dame una cerveza Este mi corazoncito está sufriendo Por ese cariño, que mal me ha pagado Mi corazoncito Para la señora Ana Marta Chuchón con mucho cariño De parte de su hijo Nelson Tugno Y para la familia Tugno Chuchón Como baila, como goza Ahora sí ¡Qué amor! ¡A todos los ladrones! ¡Bailando, bailando! ¡Así! ¡Gosando, gozando! ¡Así! ¡Bailando, bailando! ¡Así! Para mis amigos comunicadores sociales en el acuchón Muriel Salcedo, Ajedo, Pomagran, Chari, Choletito Para la valla, mi gente, esa gozada De todo mi interpajador ¡Arriba, calca! ¡Llegamos a Luchita! ¡Sinca marca! ¡Sexa marca! ¡Eso es, don Regi! ¡Cómo se mueve! ¡Renitrumpo! ¡La más bonita!